Este es un ritual infalible que funciona al 100%, lo tienen que hacer los primeros días del mes, entre el 1, el 2 o el 3, incluso puede incluir hasta el 4, que hay portal, 4 del 4. En este caso, esto aplica para cualquier mes, pero se los voy a enseñar para este mes, ¿sí? ¿Qué van a necesitar? Este ritual hace que tengas abundancia. Para todo el mes lo hago yo, lo hago desde que mi abuela me lo enseñó, ¿sí? Esto es para que tengas abundancia todo el mes, todo el mes, ¿sí? Y no te falte, incluso lo vuelves a hacer el mes siguiente para que te vuelva a funcionar de esta manera. ¿Qué vas a necesitar? Se hace con cosas que tenemos en casa, en este caso necesitas un poquito de arroz, el que tengas, y canela en polvo, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a colocar en tu mano izquierda una pizca de arroz, una pizca, no hace falta que sea mucho, lo vas a colocar y lo vas a mezclar con la canela, miren, yo se los voy a enseñar acá, lo estoy haciendo para que ustedes lo vean. Le ponen una pizca de canela, miren, yo no le puse mucha, es una pizca y lo van a mezclar con mucha fe, pero antes lo van a intencionar diciendo, por el poder de esta canela no faltará dinero en mi cartera, y por el poder de este arroz mi dinero se multiplicará 70 veces 7, ¿sí? Lo van a mezclar bien, van a ver que queda de esta manera. ¿Y dónde lo van a colocar? Lo van a colocar en su zapato del pie izquierdo, ¿sí? En el pie izquierdo lo van a colocar unos granos, los que tengan, y también lo pueden colocar en otros zapatos que van a usar durante todo el mes o durante toda la semana para que el dinero camine con ustedes todo el mes. El día 31 van a sacar los granos que le quedó debajo de la plantilla, porque lo van a colocar debajo de la plantilla. En este caso tengo esta zapatilla, levanté la plantilla y lo voy a colocar, unos granos les voy a colocar, no todos porque los voy a desparramar en otros zapatos o zapatillas que use, ¿sí? Pero recuerden antes intencionar el arroz con la canela, es un poder increíble el que tiene el arroz junto con la canela. Pasado el mes, el día 30 o 31 lo van a sacar y a los granos que le quedó lo van a tirar en una maceta o en la madre naturaleza para que su dinero se multiplique, ¿sí? Háganlo con fe, hecho está, agradezcan.